Bueno, estamos en el aire. A ver, veamos. Estábamos con la M4 LMG desbloqueando el camuflaje hoy. Estamos en el camino, prestemos atención que estamos en la lista de reproducción, ¿eh? El camino del diamante y el oro, o sea, atención. O el camino del oro y el diamante, no sé, no sé cómo lo voy a titular, pero estamos en esa lista. Armero. Camuflaje. Arena, todos. Bueno, vamos a definitiva, creo que es astilla, no, perdón, tigre. Que tenemos que matar a 125 enemigos con todos los accesorios para desbloquear. Nos quedan 5 bajas. Ok. Y en segundo lugar, creo que es selva. Y nos quedan 12 tiros a la cabeza para desbloquear. Vamos a ver si lo logramos en una partida, si no, esta, si no lo logro en esta, también voy a grabar la otra. Porque sí, porque se joden y se comen dos videos. Así que, ahí está. A darle. A darle. A darle. Hard point. Hard point. Hard point. Hard point identified. Bueno. Tangle down. Tide for the lead. Enemy down. Hard point locked down. We've taken the lead. Hard point contested. Hard point contested. Cutter killer drone on standby. Hard point contested. 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 este es medio resetida, no, le metes dos cargadores y no hace nada ni nada acabo de sacar, que perdió uno ehh ay las putas que lo parió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, unos cuantos tiran a la cabeza, llevo. No sé si todavía lo necesitan. ¡Ah! ¡Poder Rabiutic! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás por la cabeza? ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! 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 las 5 bajas evidentemente las conseguí, ahora los 12 tiros a la cabeza no sé, tengo mis putas dudas Miren, miren, miren lo que tenemos, ahora lo activamos ¿no? queridos friendly people, el único poder de uso, vamos Sí señoras y señores, rambiotitas y rambiotitos, activamos la NUF, activamos la NUF No voy, voy aarte contesta, objetivo, almostร entirely, keep it up Hard point contestant A ver qué es lo que pasó, rambutitas, rambutitos, a ver qué es lo que pasó. Mirá, mirá Johnny, mirá Johnny, sale en la pantalla, muy buena, muy buena partidita. Cabe destacar que eran todos botes, parece que el equipo contrario eran todos botes, pero bueno. Bueno, a ver me gusta también, me gusta el chabón también. Miren, miren, miren. Miren, todas las platinos de las metralletas, qué casualidad. Y obviamente la que estábamos, la M4LMG, yo creí que me faltaban, no pensé que me iba a dar los platinos. Pero se ve que la última que nos dio, la... Ahora lo vamos a ver. Y así de a poco, todo suma. A ver. Armamento, armero, y ya cortamos el videito, eh. Esto me pone de temporada. Vale, no, pero no íbamos acá. Perdón. Armero, vamos a hacerlo de siempre. Desequipamos. 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 La voy a dejar así, tal como Dios la trajo al mundo, pero en oro. Como hago siempre. Equipar. ¿Vale? Oro. Oro, obviamente. Bueno, ya vimos que nos dio todo, pero... Ah. La Holger y la Hades me faltarían. Y nada. Vamos. Equipar rápido y vamos a ver qué es lo que necesitamos así de movida. Vale, nos quedarían 68 bajas para tener las 400, para desbloquear toda la arena. Vale. Tiros a la cadera desbloqueado. Tiro lejano. 34 y 45. Nos faltan 11. 11 tiros lejanos. Eh, vale. 53, 125. Nos quedan, bueno, más o menos unos 52, por decirlo así. Bueno, no, perdón. Unos 70. Ay, me equivoqué, chicos. Me equivoqué con las mates. Sí, unos 72, perdón. Una cosa así. Selva. 22 de 50 tiros a la cabeza. Bueno, nos quedan 25. 27. Fua, cómo estoy, eh. Nos quedan 27 tiros a la cabeza. Y sin ningún accesorio. Tenemos 15 de 60. O sea, la vamos a agarrar así mismo. Tenemos algún proyecto así, esta solo. Pero no. Pero no. Vamos así. Vamos con la jolera así. Entonces. Vamos a ver cómo la equipo y corto el video. Vamos a poner primero un amuletito. Vamos a ponerle este. Vamos a poner el de Gunso. Uno que me vino con Gunso, eh. No con este legendario. Vamos a poner a este. Porque sí. Porque no lo usé nunca. No porque me guste ni nada. Vamos al azar. La 2. El sushi. Me parece asqueroso el sushi, pero... No me gusta. No, no, no. No quiero hablar mal del sushi, pero no me gusta. Acá. Acá en el 3, ¿cuál mandamos, eh? Me gusta este, ven, ah. Este no es que pene nunca. Vamos equipando, ven, ah. Ahí está. Y ahora sí. La próxima es la Hologer. Queriditas rambiúticas. Queriditos rambiúticos. Y no será otro que Johnny, el que las desbloqueará. Así que hasta el próximo video. Valeu.